Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipiloljo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado En un avión pasajero, viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino Para poderme cruzar, a los Estados Unidos En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando, en los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios, que iluminó mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche, de toditos los Estados Saludos a las aeromosas, y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando En este bonito jet, en el que usted va volando Nomás el recuerdo llevo, de aquel tiempo que volé En estas grandes alturas, y en este bonito jet Y cuando había turbulencias, de Dios siempre me acordé Ya me voy, ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas, que trabajan muy unidos En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, que era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, que era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Hay veces tiempo estandado Ya no es lo que debería haber Ya no pasa lo que pasa lo que es imposible volver Como el árbol se pica y no, no volví a reverdecer Pasaron mis tiempos, mis tiernos cabeles Pasaron volando como hada de purgar Y se marchetaron todos mis perfiles Oyeron las flores del negocio Todos mis tiempos pasaron Pero los mal perdí Solo sufrí y me dejaron de ese dorado y de mí Como el árbol se pica y no, no volví a reverdecer ¡Vamos! 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 Todos los que están aquí Solo en Rosario me recen cuando yo quiera morir Que se acuerden de un amigo que los vino a vivir Claro que sí, como lo haciendo todos y cada uno de ustedes Años, momentos y dos, era triste recuerdo La gente de guerreros se pone a coletar ¡Qué servicio! Mataron a los hijos, el mar está en seco Peleando y al gobierno lo mató a policía Salió de esta posada, mujer y que eso se hacía Con destino a morir los hombres que había tratado Llegan ante los guapas, el área sobre y negra Aquellos policiales los que habían regresado Partieron muy apresa, en un auto le quedó Arden en todo, siguen, no siguen a la vida Pasando por la guía, alucino dice el chuchu Preparando pistola que vamos a pelear Llegan ante los guapas, el mar está en seco Los hijos se retuvo Desgraciado del auto Le siempre morirá Se sobraba la acera Y lo hiré de un plazo En ese mismo instante Mataba policía La sol perdió la espalda A los matados Eran callos A los matados No se sabe atracar Los pueblos ya sin vida La pared ha quedado Los finos ya sin paz Que ya no lo ven Pueblo de Castaguay Municipio de Arcelia Allá donde naciste Nunca llorará A que ya como oscura Recuerdo la bala Que con almas de la gloria Que eres tan de mi mar Y seguimos seguintos Somos Una canción Miquita pero bonita Esa ayuda a los hermanos Que el futuro te ropa El creador del señor En tu gusto Se me la bonita Se atinúa Por el fin Y ahí te va La cita Por la mañana Muy primorosa Como la rosa Yo me soñé Como la blanca Ojos de Dios Salí entre las flores Y yo me iré En el río grande Hay un paraíso Que eres una flota Que conocí Es un santuario De flores Y yo me iré Y quisiera Conerte a ti Hermosa Mi sueño Mi familia Soy La ofensiva La cita La flores Y ahora Por su hermosura Y las estrellas Fueron Pequenas Hasta la luna Pierde sus luces Por eso Siempre Te he adorado Al despertar De mí Es el mirarte Más extrañado Yo te lo sé Pero yo Nunca Pune Encontrarte Por el Buso Dentro Que yo Soñé Y bueno Por así Señores Solamente Fue un sueño Así eran las canciones De Encuentro Los armadillos En 1992 Cuando se inició Y se juntó Esta ocupación Encuentro Los armadillos De el señor Jesús Y ahí Se ven muchas cosas Pero Gracias señores Nosotros Vamos a seguir Con el ambiente musical De su amigo De todos los armadillos De chale compadre Suena de bonito Dice Dice Si es Es un capo Que me llega De mi vida Dice 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 Y santo Dios, que santo que se vaya Y que se vaya para siempre Si a veces no se lo tiene, que me tengo por más Y santo Dios, que santo que no vete Porque cada cierre o es el que va de mar Y yo le di mi corazón y mi alma El niño deseaba de nuestro amor a siempre Y el feliz de la suelo y 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 Esquite, pensará mi corazón Pero el Dios Muy justo y poderoso Que se puede decir eso Que se puede decir por la canción Y soy con Dios Que se puede decir eso Que se puede decir eso Porque el caos Y yo voy a volver a querer Yo estoy en Dios Yo voy a volver a querer Yo estoy en Dios Que le tengo como su No quiero decir eso ¡Vamos a aprender! ¡Vamos a aprender! Vengo de la mera sierra, estoy alegre y contento No me hacen las desveladas, cuando me estoy divirtiendo Además soy de palabra, lo que digo lo sostengo Me gusta todo lo bueno, y a las damas las respeto Su cariño me lo gano, como todo un caballero Los amores a la buena, son mejor que con dinero Soy el hijo de la sierra, y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco, cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa, y a la mujer que más quiero Esta vida es muy bonita, por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos, y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos, porque la noche se alarga Que sirvan cerveza y vino, y perico del más bueno Que toquen dueto armadillos, el corrido de modesto También la vida prestada, y alma triste y timoteo Soy el hijo de la sierra, y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco, cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa, y a la mujer que más quiero Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nodales, también agua prieta Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toque el armadillo, para estar alegres Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Este rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver De Tijuana a Sonorita, son seis horas de camino En la flecha estrella blanca, viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar, a los Estados Unidos Corriendo un gran peligro, al pasar la rumorosa Y también esos desiertos, de Tucson y Arizona Y siguiendo el Especway, que nos lleva a California El destino era Nahai Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón, y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga, y regresar pa' Tijuana De Tijuana a Sonorita, son seis horas de camino En la flecha estrella blanca, viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar, a los Estados Unidos Corriendo un gran peligro, al pasar la rumorosa Y también esos desiertos, de Tucson y Arizona Y siguiendo el Especway, que nos lleva a California El destino era Nahai Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón, y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga, y regresar pa' Tijuana Música Música Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes de que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras Música A ellos le pido licencias, pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más Me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar Música Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Música Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela, y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Música Música Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha Música Voy a cantar un corrido, pongan toda su atención Recordando a un buen amigo, Diosito se lo llevó Música Mauronaba fue su nombre, del que les voy a hablar yo Música Él fue nacido en Guerrero, con sus hermanos queridos En el pueblo de los guajes, dejó a todos sus amigos Por problemas que él tenía, emigró a Estados Unidos Música En Santa Ana, California, él empezó a trabajar Enseñándole a sus hijos, como se debe ganar El dinero honrado y limpio, y así en la vida triunfar Música Un bonito saludo, para nuestro gran amigo, Filiberto Hurtado De parte de sus amigos, Hueto Los Armadillos Y arriba la sierra Música Don Mauro Nava fue un hombre, muy alegre y muy sincero Varias hembras lo recuerdan, aquí y en el extranjero Porque la supo tratar, con cariño verdadero Música Adios todos mis amigos, ya me voy a retirar En el panteón de Santa Ana, me llevan a sepultar Me voy contento del mundo, porque supe disfrutar Música No se olviden mis amigos, si me quieren visitar Traigan botellas de vino, y un garrapón de mezcal Y cántenme mi corrido, que de allá lo he de escuchar Música 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 ¡Suscríbete! 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 Era un gusto a todo dar Hago recuerdos del tiempo y de mis seres queridos Porque quedaron mis padres en el rancho, en el olvido Y yo me voy para el norte a ver qué suerte es conmigo Bonito rancho tanito, donde se encuentra la gloria Ahí se disipa el gusto, disparando las pistolas Este recuerdo lo llevo como una grata memoria Planilpa Guerrero es el pueblo donde nací y crecí Donde mis padres me quedaron con aquel gran frenesí Pero hoy me voy a Chicago, buscando un buen porvenir En el año del ochenta, la judicia lo agarró Un ingrato de su pueblo, fue el que lo denunció Y como no es cobarde, él nunca se desvindió El día catorce de junio, la judicia lo golpeaba Cada golpe recibía, Trinidad se carcajeaba Como ya estaba endiablada, la muerte no le importaba El pueblo de Izcapuzalco, la judicia lo agarró Pero como es creyente, a un santo se comentó Y como no debía nada, la judicia lo soltó Adiós todos mis amigos, yo ya le voy a dar fin A este bonito corrido, compuesto en un jardín Y yo me voy a Chicago, buscando un buen porvenir Adiós todos mis amigos, dispensen lo mal probado Ya le canté a mis amigos, los versos que yo he probado Mi nombre es Pididocampo, de Tranimba originario No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra La judicial me persigue, por qué cultivo la hierba Porque sembrando maíz, ni para frijoles queda Yo no hago pacas de aquí, porque la entrego en costales Y no me paso de vivo, toriendo los federales Discretamente y con calma, reparto mis animales Traigo en el cinto fajada Una super muy bonita Jamás se lo enseño a nadie, solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido, luego la muerte vomita A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones A veces traigo a los guachos, pisándome los talones Cuando hay que partir el queso, me tomo mis precauciones Soy como el ave nocturno Soy como el ave nocturno Algunas noches ni duermo Una rayota de ametro, a quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo, con un conjunto cierreño Desde el Oloapa salió, a quien no le quita el sueño Una brasilea dorada, iba con rumbo a Morelos Donde sería descargada, fue por ese mes de enero Un martes de madrugada Por ser modelo atrasado, mi sospecha levantó Ahora que todo ha pasado, su dueño lo relató Un clavo ha necesitado, y dos bolsas de valor Una vez la detuvieron, para revisarla bien Algún pitazo les dieron, mas nunca se supo quién Los federales dijeron Esta cochinada no es Trabajo solo tres años, porque su meta cumplió Cien viajes de ochenta kilos Su dueño así lo planeó Hoy los dos viven tranquilos, sin saber lo que pasó El adquirió varios ranchos, carros y más propiedades Mujeres vino y cerveza, sin medir las cantidades Ahora gustoso y alegre, invita a sus familiares Ama tanto a su Brasilia, casi igual que su mujer Porque una le dio dinero, y la otra le dio placer Hoy disfrutan de la vida, ese es todo su quehacer Hoyer jungle Hoyer jungle Hoyer jungle Hoyer jungle Audio 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 Jungle Aurea 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 Jungle Uriya Janku 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 Gracias por ver el video.